Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con un módulo de GEI 91 que mide un montón de cosas que ahora vamos a ver y tenemos un Arduino Mega, le hemos pedido a echar GPT que nos dé las conexiones, son muy fáciles 3,3 voltios, tierra, 21 Arduino LSCL, LSD Alpine 20 Arduino, ¿vale? Le hemos puesto un pequeño programa. El único problema que hemos tenido han sido las librerías que no ha funcionado esta, ¿vale? La DAFUIT BMP280 la tenemos instalada de antes, esta también y nos ha faltado esta que hemos buscado, hemos instalado primero la de ASUKIA porque nos había venido en algún programa que no hemos visto pero no ha funcionado y hemos instalado la IDE KITAI y eso sí ha funcionado perfectamente, ¿vale? Y el programa es muy muy simple, ¿ok? Importarás librerías, crea, en realidad el GEI 91 es una concatenación de sensor, un BMP280 con un MP1-9250 y aquí lo que hace es poner en marcha de puertos serie mira a ver si encuentra las placas, si no lo encuentra pues se para pone las características de desempleo luego pone inicializa el MP1-9250 si no lo encuentra pues se para y luego empieza a medir primero la temperatura, luego la presión, luego la altitud aproximada según la presión de la localidad, habría que poner esta a nivel del mar, supongo y luego actualizar los datos del MP1 y mide la aceleración en los tres ejes el giroscopio en los tres ejes y el magnetómetro en los tres ejes podemos ver aquí alguna salida y lo he hecho cada segundo 26,6 grados, sí, 790 hectopascales la altura que da está mal, ¿vale? da aquí un código de error de I2C pero yo creo que no, porque la aceleración cambia el giroscopio cambia, el magnetómetro cambia ¿vale? de hecho lo voy a mover un poquito hay que se desconecta nada quiere decir que no, no puede pero os fijaros como el giroscopio al girarlo pues ha cambiado el ángulo, ¿vale? el valor, ¿ok? lo vemos un poquito más, a ver estamos viendo como en el eje I va cambiando ya está, eso sería todo os dejo el código en GitHub, la verdad es que es muy fácil y una vez que te vas acostumbrando son todos muy parecidos el programa que te da ya GPT para probar está bien ya iremos haciendo cosas más avanzadas hasta luego